Me cuesta creer que no es mentira Estás aquí después de tanto tiempo Si hay cosas que yo daba por perdida Y es que un día volviéramos a vernos Yo quiero saber hoy de tu vida Que fué desde el momento en que partiste Dime si te ha sanado bien la herida Si eres feliz como viste la gente Te digo la verdad y alegra verte Que no la haría yo por detenerte Y es que nunca pude dejarte amarte Fracaso el intento por olvidarte Resinado estaba a vivir sin ti Pero llegaste Deja que me embriague con tus caricias Con tu pecho abierto cierra mi vida Y daré los sueños que me dejaste Hazme feliz Borecotes 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 Gracias por ver el video.